Zona Franca No tanto por el castigo en contra de los alcaldes y servidores públicos que hubieran causado algún daño patrimonial Y así lo expresó, diciendo que si me devuelven el dinero, ¿para qué quiero el castigo? Yo creo que no, yo creo que definitivamente hay que aplicar la ley en todos sus sentidos Por un lado, deben devolver el dinero, cuando hay daño patrimonial deben devolver el dinero Y dos, deben ser castigados los alcaldes ¿Por qué? Porque incluso con la reparación del daño se observó la conducta que ya tuvo Cuando tuvo o cuando tenía esa categoría o esa calidad de servidor Y por lo tanto no es un agente moralmente confiable para la sociedad Yo creo que aquí no se trata nada más de eso Muchos alcaldes, muchos servidores públicos dicen, puedo volver, pero no devolver Y en este caso, yo creo que se equivoca el auditor superior que tenemos en el ORFIS Pero aquí habría que ver el sistema y el régimen de complicidades Con el que luego se conduce el sistema político Y habría que ver hasta dónde se puede recuperar el dinero Y sancionar a los servidores que hayan incluido una conducta delictiva Ahora, yo considero que aquí ningún alcalde se encuentra exento Y en referente a estas declaraciones que realiza Como ya lo mencionaste, no estamos de acuerdo ¿Por qué? Porque los alcaldes son elegidos para administrar Para llevar a un municipio un desarrollo Sin embargo, al robar dinero, no existe otra palabra Al robar el dinero del pueblo, pues obviamente no puede crecer este municipio Entonces, aparte de devolver el dinero, deben de ser castigados Y es lamentable que una declaración de este tipo La dé precisamente el titular De una dependencia que fue creada Precisamente para evitar Y para perseguir y castigar A los funcionarios públicos que incurran En malversaciones de recursos Es lamentable que Mauricio Murillo Que nos digan, si me devuelven el dinero ¿Para qué quiero el castigo? Pues no, la sociedad quiere Que se les devuelva el dinero Y que se les castigue Porque estos políticos que ocupan estos cargos Pues muchos de ellos hacen hasta tomas de protestas En las que ofrecen cumplir con la ley Conducirse de manera honesta Y no lo hacen Y no lo hacen Y este tipo de declaraciones no contribuye Más a lo que tú bien mencionas, Mucio A fomentar el régimen de complicidades Porque la verdad Lo que vemos nosotros Es que es un sistema burocrático Cómplice Que protege a estos Ladrones del erario público A estos depredadores de la sociedad En vez de castigarlos y sancionarlos Él mismo ahí en la información En la entrevista que da ayer Pues él explicaba Todo este vericueto en el cual El ORFIS Revisa, presenta pruebas Se las proporciona Al Congreso del Estado El Congreso del Estado Revisa, me imagino Muy concienzudamente Tenemos diputados muy inteligentes De veras Una sapiencia de diputados Que revisan Y ya me los imagino Desvelados Buscando Atender Este tipo de cuestiones Que afectan a la sociedad Para luego Pasarlo a la Procuraduría General de Justicia Y ya la Procuraduría General General de Justicia Donde tenemos policías Muy honrados Investigadores Muy eficaces Pues también Y ya ahí se hace Se determina Si van a perseguir O no van a perseguir A los alcaldes Por lo que vemos nosotros Que no lo hacen Ha habido casos En Anchital Alcaldes Extremadamente señalados En las chuapas Ahora Al contrario De castigarlos Y sancionarlos Les vuelven a dar Las alcaldías El caso de Agua Dulce Alcaldes Que despilfarran dinero A manos llenas El mismo caso El de Minatitlán En Coatzacoalco Pues se van hasta de vacaciones Antes de que termine su periodo ¿Qué podemos esperar? Así es Roberto Este Un caso ilustrativo Y incluso con cifras Que llama la atención A veces revisamos Los reportes Los reportes finales Que realiza Orfis De una cuenta pública De un determinado municipio En X año Y tenemos por ejemplo El caso del 2008 Cayucan Donde gobierna Regina Vázquez Saúl En primera Regina Vázquez Saúl No presentó La cuenta pública Del 2008 Tampoco ha presentado La del 2009 En la del 2008 Le encontraron Un daño patrimonial Así lo dice El reporte Final de Orfis De 59 millones de pesos No entrega No solventa inconsistencias Lo que le llaman Lo que es entregar La documentación Que faltaba O que a juicio del Orfis Estaba incompleta No presenta la documentación No hace nada Es decir Se está riendo Regina Vázquez Del Orfis de Veracruz Y a donde nos lleva esto A que hay una tolerancia Y obviamente Hay un encubrimiento A ese tipo De alcaldes Que lo que hacen Es acabarse Con el presupuesto Que es para Un servicio Para hacer obra pública Para resolver Las demandas sociales De una población Entonces Como el caso De Regina Y esa la han señalado El diputado Alfredo Tres Jiménez Del Congreso Del Estado De Veracruz La ha señalado Se ha reído Se ha reído La alcaldesa De Acayuca Bueno y volteamos A ver al resto De los alcaldes Todos No hay quien se salve No cuadran las cuentas Pero además El Orfis Lejos de este panorama Que nos da Mauricio Audirac En el sentido De que minuciosamente Se revisa todo Yo te comento Lo siguiente El Orfis Ni siquiera trabaja Todos los ayuntamientos Le preparan La documentación Le pagan La estancia De los auditores Cuando vienen a revisar Les dan su mochada Y ahí termina El gran juego Porque además Hay un porcentaje De los recursos Que maneja un ayuntamiento Como aportación Para sostener Esa estructura El edificio Los salarios Y todo lo que El Orfis Tiene en sus manos Es una gran mascarada Obviamente Los ayuntamientos Que no se pusieron a mano Como debía ser O donde es demasiado Evidente El daño patrimonial Es a los que van a atacar Pero realmente El trabajo Del Orfis Se los hacen Dentro de las tesorerías De cada ayuntamiento Despachos autorizados Por el Orfis Que yo creo Que deberían ser investigados Que cobran Muy buenas sumas Para hacer Esas investigaciones Que debería Hacer el Orfis En resumidas cuentas Esas declaraciones Pues se asemejan A la frase Que dice Borrón y cuenta nueva Si Si tu me devuelves El dinero Ya no No hay mayor problema Sin embargo Esto da pie A que en la próxima Administración El alcalde Diga Ah bueno Me cacharon Por este aspecto Entonces voy a tener Que ser más cuidadoso Si Así es Bueno pues estamos Culminando El tema da para Muchísimo más Pero Esperemos Ojalá que Mauricio Audirac Siga realizando Algunas declaraciones Como esta Porque nos van a dar Pie para meternos Todavía más Ahí no se imaginan Un mundo de información En torno a esta Forma en que opera El Orfis Cuando le hace el trabajo El propio ayuntamiento Al que supuestamente Tendría que vigilarle Las manos Bueno pues eso es todo Roberto Mario Muchas gracias Por su participación Y por la atención De nuestro auditorio En Zona Franca Nos vemos en la próxima Zona Franca